hola qué tal audiencia de la página guerrero sus pueblos y tradiciones muy bien estamos aquí este estamos aquí visitando la comunidad de laudillas guerrero municipio de los figueroa y pues bueno este esta unidad y pues ya ahora ya vemos este casas ya de material pues también todavía en las casitas de adobe estamos viendo unas casitas de adobe y ya también la carretera ya las carreteras los caminos pues ya ya están completamente pavimentados estamos llegando aquí a lo que es la unidad toda la gente que saluda tenemos en la página de esta bonita unidad de aquí de la unidad guerrero vuelvo a repetir pues bueno es municipio de chico de los figueroas bueno estamos viendo esta hermosa comunidad aquí que es la unidad guerrero una bonita comunidad mostrándoles para todos nuestros seguidores que son de aquí de este hermoso hermoso pueblo tenemos su iglesia y aquí de la unidad y aquí se cataloga como el centro tenemos ahí es la escuela primaria y esta escuela primaria es emilia nuestra pata aquí de esta comunidad de la unidad bueno estamos por aquí visitando esta hermosa esta bonita comunidad aquí en la unidad por ahí este los invitamos a que compartan compartan este vídeo a toda la gente para toda la gente que es este hermoso lugar de esta y de esta comunidad que es la unidad ahí vemos el kinder este kinder aquí Juan Ruiz de Alarcón este kinder de aquí de la comunidad de Lagunillas y pues bueno mira nomás que ahí vemos ahí este señor todavía aún acarreando este palos para las cercas todavía en las comunidades pues bueno todavía predominan pues este tipo de costumbres aquí en esta bonita comunidad de Lagunillas así que pues bueno estamos viendo aquí este estamos recorriendo aquí este famoso pueblo de Lagunillas saludos a toda la gente bonita ahí vemos ahí este ahí vemos ahí el corral de toros de aquí de esta comunidad ahí vemos ahí el servicio público que viene para jugar para este para este lugar pues esta esta es la unidad aquí de Lagunillas a toda la gente hermosa toda la gente bonita no sé si compartan este vídeo ya que tenemos seguidores a nuestra página de esta bonita comunidad vuelvo a repetir de Lagunillas por aquí le dicen la joyita por aquí a este a este este lugar le dicen la joyita aquí en Lagunillas saludos y compartan este vídeo di a este a este ¡Suscríbete!